Una de las cosas que más llama la atención a los aficionados en las historias de ficción es la de enfrentar personajes de una historia con más de otra ya sea porque comparten similitudes en el diseño, historia o formas de pelear así que hoy enfrentaremos a Case Valker y Terry Silver Antecedentes Case Valker es un hombre que tras matar a Joseph Rock al hermano de Jim Rocko iría a la cárcel después abriría un club de combate para ayudar a chicos a defenderse después lo llamarían a entrenar a Brody James y derrotar a Cobra y a otro luchador así después teniendo novia y una nueva casa por otro lado Terry Silver es un chico que tras sobrevivir a la guerra de Vietnam y aprender karate ahí abriría un dojo de karate junto a su amigo John Chris en el cual los dos crean jóvenes resentidos bajo el lema de golpear primero golpear fuerte y no mostrar piedad lema con el cual crea jóvenes resentidos los cuales aparte abusan de sus habilidades para humillar a sus oponentes como es el caso de Kyler en Cobra Kai y Johnny Lawrence en Karate Kid después en sus mayores logros por un lado el de Case Valker es derrotar a un luchador sin sangrar demasiado en una pelea de exhibición que se salió de control por otro lado Terry Silver logro dominar a más de dos personas sin problema a la vez en Karate Kid 3 cuando John Chris lo visita y después domina a Johnny Lawrence sabiendo Miyagi do Karate así que ya sabiendo estas cosas poder enfrentarlos en el primer escenario el torneo del bali Case empezaría haciendo la cata que hizo en pero Terry Silver sin perder el control pero Terry se empezaría a reír lo cual molestaría a Case pero Terry lo empezaría a cansar así yéndose a muerte subita en la cual Terry lo basilaría hasta el punto de que se cansaría y le anotaría un punto y ganando este combate en el siguiente tenemos el combate final en el cual se permiten todo tipo de movimientos menos piquetes a los ojos o mordidas en este combate Terry Silver no lleva ventaja ya que no tiene conocimiento en llaves de pelea y Case le haría una llave de sumisión algo así como lo que hizo en las peleas de exhibición en el bar así sometiéndose Terry Silver y perdiendo este combate en el siguiente escenario tenemos una pelea a muerte en la cual Terry lo empezaría dominando como lo hizo con Johnny Lawrence así llevándole ventaja a Case pero Case lo dominaría también como hizo con la policía los dos sangrando Terry con sus últimas fuerzas lo intentaría noquear pero Case sería más ágil así el noqueándolo primero